qué tal qué tal mi gente de esto traigo otro nuevo vídeo de cómo conseguir xp de experiencia como vemos por aquí mi gente así que tendremos a conseguir experiencia va a ser allí vale ahí arriba y arriba tenemos que ir así que gente como digo si os ha gustado el vídeo like compartir y se agradecería un montón que lo comparte así que nos vamos directamente para acá que nos vamos a ir para allá ok así que mira venir aquí hacemos así y nos subimos aquí y luego venimos aquí así hacemos así y hacemos aquí y volamos aquí y entramos por aquí y nos venimos a este rincón y aquí se va a activar unos botones como estamos viendo por aquí y aquí ponemos este código como os digo siempre gente si sirve de ayuda este vídeo agradecería que lo compartan dejen un like y seguirme para más contenido de xp y de la tienda de fortnite así que gente le ponemos este código que estamos viendo por aquí que 563 le damos aquí y una vez que le demos a este botón empezará a darnos experiencia por aquí unos botoncito que tenemos aquí mirar así que le damos por aquí y como ven nos empieza a dar experiencias mirar mirar la experiencia así que yo solamente espero que os guste os sirva de ayudita y compartan para más contenido de xp así que mi gente nos vemos en un próximo vídeo de xp o la tienda así que el like y seguir para más y decirme cuánto xp os dio este bugazo así que nos vemos en un próximo vídeo y todo hasta la próxima